Comienzan las obras del proyecto de mejora de caminos de tierra en Daimiel, una mejora que se ejecuta en unos 28 kilómetros de tramo de camino municipal, para lo que se han invertido casi 48.000 euros. La mayor parte de este importe procede de un fondo de tesorería de la Comisión Local de Pastos puesto a disposición del Ayuntamiento, un proyecto que quedó a medio ejecutar en el año 2020 y que no se ha podido iniciar antes debido a las lluvias. Pero sí hacer hincapié en que se está ejecutando el ancho total de plataforma que viene en ordenanzas. A veces la mala praxis de los trabajos agrícolas viene reduciendo la sección de los caminos y cuando se va a trabajar sobre la mejora del firme, pues tiene que comer lo que los agricultores han ganado terreno. Luis Miguel Martín, consuegra ingeniero de obras, explicaba más detalladamente en qué están consistiendo estos trabajos de rehabilitación y reparación de 16 caminos de tierra. Y bueno, lo que se va a hacer es con medios mecánicos, con maquinaria específica de movimiento de tierras, pues se hace un reperfilado, un refino final de la plataforma, se tiene especial hincapié en dar un bombeo, un bombeo del 2% a cada lado con respecto al centro y ejecución también de cunetas de un metro aproximadamente para darle la geometría final. El plazo previsto para terminar estas obras es finales de abril, pero si el tiempo acompaña, a mediados de dicho mes podrían estar acabados estos trabajos. Además, Javier Fisac ha informado de las mejoras que se van a llevar a cabo en los caminos asfaltados. También hay otro proyecto sobre el cual estamos trabajando también de caminos, que es la mejora de caminos asfaltados, que como todos los años se va a hacer el bacheo de los mismos y también vamos a incorporar en algunos tramos un tratamiento superficial para no tener que estar bacheando todos los años. Este plan está previsto que se inicie entre final de primavera y principios de verano. Para ejecutar el mismo, se han solicitado ayudas a la Diputación.